Comenzó hoy en los tribunales locales el juicio contra tres sospechosos de haber protagonizado un hecho atroz, espeluznante en el barrio Estela Maris hace ya un año y medio. Los tres jóvenes se presentaron, recordamos que están detenidos por este caso y ahora tendrán que brindar explicaciones a la justicia. Así se presentaban ante el tribunal los sospechosos de haber cometido uno de los crímenes más aberrantes de la historia reciente de la ciudad. Fue un caso conmovedor por la edad de la víctima y por la hazaña de los agresores. El fiscal está convencido, los tres son responsables del salvaje ataque sexual sufrido por la pequeña, que por entonces tenía apenas 16 meses de vida. El ataque demencial no terminó con el despiadado abuso. La crueldad fue aún mayor cuando los violadores intentaron ocultar la prueba del delito con otro delito aún más grave, el asesinato. El ministerio público fiscal se encuentra objetivamente y plenamente convencido, sin lugar a dudas, de que Juan Pablo Rodríguez, José Coel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas, aquí presentes, abusaron sexualmente de la niña cuando ésta tenía apenas un año y cuatro meses de edad, penetrándola salvajemente de forma vaginal y abaginal. Episodio que se produjo el día 30 de noviembre del año 2012, pasadas las 15 horas y antes de las 15.45 horas, en la vivienda situada en la anterior futura, a la altura, atractando el número 2.243 de esta ciudad, habiéndose llevado a cabo el hecho en el patio de la vivienda, en el que los tres permanecieron durante el plazo, el término de 30 minutos aproximadamente. Estas lesiones, como se han acreditado en este debate, insisto, sin lugar a dudas, comprometieron la vida de la neurovíctima, quien debió recibir una unidad de glóbulos rojos debido a la pérdida de sufrida. Morfina, para evitar el shock neurogénico, asistencia respiratoria e intervención quirúrgica reconstructiva. Sin duda alguna, los hechos traídos a conocimiento de este selectísimo tribunal, creo yo, son de la máxima realidad, o son inusitadas. El plan criminal salió mal. La suerte, en medio de tanta desgracia, quiso que la pequeña sobreviviera al ataque. El esfuerzo de los profesionales del Hospital Pena y del Garrahan de Buenos Aires hicieron el resto para que se recuperara de las heridas sufridas. Aunque para la fiscalía los tres imputados son coautores del hecho, la responsabilidad mayor recae en Juan Pablo Rodríguez, que en aquel entonces convivía con la madre de la víctima y era su padrastro ante la ley. Su hermano Joel y Esteban Rojas habrían compartido esa tarde de locura. Desde hoy, un tribunal juzga la actitud de los tres. Si fueron los autores del hecho, no tendrán el perdón de la justicia humana. Y posiblemente tampoco de la justicia divina. Para ocultar las evidencias físicas de escribes que acababan de cometer los tres imputados, llevaron a cabo un plan común. Una vez más, se aprovechó la vulnerabilidad de la línea e intentaron dar la muerte arrojándola bajo el ruido de juntamiento. Hecho que no se consumó, como veremos, o arrojó circunstancias ajenas a la voluntad de los encabuzados. Si se quiere, se salió mal. En efecto, como una acción independiente a la anterior, pero finalmente conexa, en similares circunstancias de modo involucrado, tanto Juan Pablo Robez como José José Joén Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas intentaron dar muerte a la menor para ocultar otro delito o procurar la inmunidad parecida para otro en los estrictos términos del inciso séptimo del artículo 80 del programa.